Por la hinchada, por la hinchada, por eso, por eso no se va a ir, por lo que están atrás. ¿No creen que lo va a salvar esta junta directiva? Pero háganme en el favor, señora, que está el flaco Menotti, vamos, vamos al flaco. Toque, toque, esta es la que juega, esta es la que juega. Diego jugó todos los mundiales, algunos gracias a Signorini, como en el último. Que lo llevó, te acordás, estaba gordo, que lo llevó a la Pampa, lo tuvo un mes y lo puso para jugar. Bueno, pues surgió lo que surgió, que todavía nunca estuvo claro eso, ¿no? Nunca. ¿En el 94? Es que se te ocurre decir, por eso... Es bastante sospechoso el tema. Yo estoy seguro que Diego no tenía nada, absolutamente nada que le pueda servir para mejor rendimiento. Si tomó alguna afetamina chiquitita en algún, no sé yo, porque yo conozco, yo estaba ahí y conozco cómo se entrenó, el sacrificio que hizo, lo convencido que estaba. Le costó muchísimo volver y no estaba para eso. Y yo le creo. ¿Lo traicionaron? Yo le creo. Y no sé, o se equivocó alguien y le dio algo para hacerle creer que con esto iba... ¿Cómo? ¿Así? Que le habían dado algún medicamento para fortificarlo. Puede haber habido un error ahí, la verdad que no sé. No sé, tampoco me interesa remover en el pasado. Lo único que digo es que está bien acompañado y lo conoce. Diego, Fernando lo llevó a Nápoles, lo tuvo entrenando, qué sé yo... Está bien rodeado con un preparador físico así, que lo va a defender a muerte. Tiene códigos de amistad y de silencios, acompaña a muerte los compromisos, que eso es importante. Cuando uno se juega después, cuando se pierde, empiezan cada uno a tirar centro para el lado que le conviene. Y él tiene un aliado ahí. Mancuso es un amigo de él, que él quiere mucho. Y ojalá que... Eso hay que ser respetuoso. Vos lo tenés, vos tenés al querido amigo nuestro, Ponsini. Ponsini, vos siempre tenés que llevar al hombre que... La gente quiere elegirle a... ¿Por qué se deja de cobrar? Una cosa es, si yo estoy en un lugar de responsabilidad, ¿qué querés que lleve al enemigo? Yo voy a llevar a mi amigo, voy a llevar a mi amigo capaz. Yo no voy a poner a mi hijo de nueve en la primera de Independiente. Pero yo me voy a rodear de la gente que confío, que sé que me quiere, que me acompaña. No es un problema de llevar al hermano. Sí, pero resulta que el hermano, no sé, es el mejor ingeniero atómico del mundo y lo trajo a un laboratorio de Rosario. ¿Qué tiene que ver que sea el hermano? El asunto no llevar al hermano que no sabe hacer nada. Y lo ponen de ministro. Eso es otra cosa. Bueno, muy bien. Un mensaje... Un mensaje... Un mensaje para Maxi. Los tres goles de diferencia que iba a haber. Un mensaje para Maxi. Un mensaje para Maxi. Ya.